Saludos amigos, muchísimas gracias y bienvenidos una vez más a esta entrevista azul. En el día de hoy, uno de los lanzadores futuras estrellas del equipo de los Tigres de Licey y también de los Phillies de Filadelfia en las grandes ligas. Me refiero a Adonis Medina, quien debutó esta temporada en las mayores con el equipo de los Phillies. Adonis, ¿cómo te sientes? Me siento bien, gracias a Dios. Qué bien, qué bien. Mira, yo estuve muy atento a tu debut en las grandes ligas. Me impresionaste bastante y yo sé que también a muchos seguidores del equipo de los Tigres de Licey. Me gustaría que habláramos específicamente de ese momento. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de debutar en el béisbol grande este año? Una experiencia linda. Porque cuando me llaman, cuando yo supe que me iban a subir a la grande liga, yo venía de, iba terminado de cenar y llegué al hotel, en ese momento estaba hablando con mi mamá y yo estaba viendo el juego de los Phillies y nada, vi que padeció ahí como en la página de los Phillies que yo iba a pichar el siguiente día. Yo iba hablando con mi mamá. Yo no aguanté la emoción. Hasta la laguina se me salían y todo. Yo le dije, wow. Yo le dije, mamá, a mí me subieron y mi mamá me estaba diciendo que no, que eso es mentira. Yo le dije, ¿cómo que no, mamá? Pero me gustó la experiencia, eso fue linda. ¿Ese partido un poco nervioso en esa primera oportunidad? La primera entrada estaba un poco nervioso. Yo lo admito. Después de ahí me fui soltando ina a ina. Entonces, ¿cómo inicia en el béisbol Adonis Medina? Tú eres, me dicen que tú eres oriundo de los huaricanos, ¿no? Sí. Ya tengo informes, me han dicho dos o tres gentes, estilo el capitán, Elíbono y Pacho, que le viven diciendo. A mí también te dicen dos o tres gentes. No, yo soy de aquí los huaricanos. Comencé a jugar pelotas fue desde Chamaquitos, en la calle. Yo fui a los 12 años a un play, mi papá me apuntó. Me dijo, vamos a ver si sacamos algo de ti. Sí, porque ya que los otros muchachos no siguen luchando, vamos a ver si tú puedes aguantar fuerte. Porque yo estaba, yo me metí en lleno a la pelota fue como 14 para los 15 años. Porque yo iba a la pelota, era más los sábados para ir a jugar, porque no me gustaba entrenar y eso. Yo era más iba a los juegos los sábados, hasta que me metí en lleno a los 15 años casi. Y entonces tú, cuando empezaste la pelota, ¿qué posición jugabas? Te digo la verdad, yo era catch. Catch. A mí me gustaba más catch y jugaba tercera base. Pero no bateaba. No, eso nunca funcionaba. Por lo general eso siempre pasa cuando los lanzadores siempre juegan o campos cortos. O mira, en tu caso fuiste receptor, o lo han jugado todas las posiciones. Pero siempre terminan pitchando. No, el bate nunca le funcionó. No, porque en verdad me estaban diciendo, tú tienes más chance como pitcher, como oposición. Yo le dije, bueno, póngame a donde usted crea que yo pueda sacar frutos. Y me puse una pitchada. Tú firmas en el 2014, ¿no? Sí. Y cómo fue ese momento de la firma y ya estabas, me imagino, esperando que te firmaran. Y si jugaste ese primer año en verano, ¿cómo fue todo eso? Yo jugué la mitad del verano. Yo jugué la mitad del verano. Yo duvé un tiempo con los Phillies, esperando el contrato, porque tenía un problema con el apellido mío. Yo tenía un problema con eso. Y gracias a Dios, todo salió bien. A mí me fue que cuando me salieron los papeles, a mí me pude firmar el contrato de los Phillies. Y ese mismo año, cuando me aprobaron, jugué la mitad del verano. Aquí, la mitad del verano aquí, y luego te fuiste. Ajá, y luego me fui. Entonces, ese momento cuando te firmaron, me imagino que también fue muy emocionante para ti y tu familia. Sí, fue muy emocionante. Fui muy emocionado. ¿Cuál fue más emocionante para ti? ¿Firmar por primera vez o jugar tu primer partido en Grandes Ligas? Bueno, la primera vez lo que vale, que fue la firma. Sin eso no me puede llegar a Grandes Ligas. Exacto, fue muy emocionante. Sí. Porque cualquiera diría, bueno, jugué a Grandes Ligas. No, porque tú no firmas antes, no llegas. No, porque si uno no firmas, uno no puede llegar a ningún lado. Sí. Y entonces, ¿cómo fueron esos años? En todo este tiempo, antes de debutar en las Grandes Ligas, de hecho, eras o eres uno de los principales prospectos de la organización de los Phillies de Filadelfia. Si mal no recuerdo, estás ranqueado en el número 6. Sí. ¿Cómo fue ese trayecto para posicionarte en ese nivel que estás hoy en día? En verdad, hay mucha gente que me dicen que yo lo hice muy fácil. Dicen siempre que el que estás fuera siempre es todo fácil. Pero cuando uno está ahí, cogiendo su pela, su lucha y haciendo, cada día trabajando para hacer mejor, nadie lo ve. O sea, más lo ve Dios y el que está ahí al lado suyo todo el tiempo. Claro. No, yo desde que viajé, tuve una pequeña lesión que fue en la ruta. Me lesioné, gracias a Dios que fue leve, me recuperé rápido. Y ahí fui avanzando, avanzando, trabajando año hasta año. Yo siempre digo que uno tiene que siempre trabajar para uno ver los últimos más para el año. Que yo lo vi, lo acabo de ver en quien dice un par de semanas atrás. Claro. Que fue en la Liga. Así es. Pero yo cada año siempre me, yo siempre digo, este tiene que ser un año mejor que el año pasado. El año antepasado. Bueno, tú naciste en el 96. O sea, tienes 24 años. No, no, no. Sí. Voy a cumplir 24 años en diciembre. O sea, que todavía tienes un mundo por delante con Dios mediante, valga la redundancia. Y de hecho, yo sé que tienes un gran futuro. ¿Cuáles son tus principales lanzamientos? ¿Cuál es tu repertorio? La reta que nunca se queda. Y luego la reta de dos costuras, como le dice cinco. Cambio el año. Ok. ¿Y con cuántos resultados sacar más outs en el paso de los años en el béisbol? Bueno, ¿cuál es el lanzamiento principal para ti? Yo siempre me, yo uso más la reta de dos costuras que la de cuatro. ¿Se mueve más? Ya cuando vengo a defenderme, sí, sí, tiene más movimiento. Cuando vengo ya a nivel de engaño y eso, me vengo con el aire, mi cambio. Yo uso todo, pero más o menos con el aire y más atrás viene el cambio después de la reta. Exacto. Entonces, Adonis, por ejemplo, este año, que ya debutaste en las grandes ligas, no tuviste muchos partidos, porque ya sabemos el asunto de la pandemia y todo lo demás. Ya se acerca la pelota invernal dominicana. ¿Cuáles son los planes de Adonis Medina? Todavía no ha jugado aquí en nuestra pelota. Pertenece a nuestra organización de los Tigres del Licei. ¿Cuáles son los planes que tienes? Los planes que tengo es, pues, reportarme temprano a la práctica, para que me conozcan más. Ellos me conocen nada más, ¿quién dice el de nombre? Tengo que ir temprano para que vayan viendo, me vayan viendo. Y nada, darlo todo por mi equipo. ¿Te sientes liceísta mil por mil? Desde pequeños el liceíta. ¿Y la familia, me imagino, también? No, mi familia hay un par de que son escogiditas y aguiluchos. ¿Estás regalado? Pues es más liceíta que otra cosa. No, estás regalado. Y ahora, cuando tú vayas a lanzar con nosotros, lógicamente, tienen que apoyar ahí al pupilo, porque si no, notamos nada. Y más o menos... No, no hay nada si no apoyan al pupilo. Claro. Y más o menos, ¿qué tienes en mente de participar? ¿Cuántos partidos, primera etapa o ir a todo el camino? ¿Qué ha hablado el equipo contigo? Todavía no han hablado nada. En verdad, no me han dicho exactamente cómo ellos me quieren. Más o menos. Ellos me dijeron a mí, preséntate a la práctica temprano, para ver cuántos jugos tiramos, cuántas salidas, cuántos irnos. Pero lo importante es que sí vamos a ver a Donny Medina, un brazo joven, con mucho futuro, aquí, con los Tigres del ISEI, desde el primer momento. Es una buena noticia que podamos contar contigo, a Donny. Me gustaría saber, desde niño, a quién admirabas en el béisbol. ¿Cuál era tu jugador preferido? Oh, Pedro Martínez, el lanzador, el jugador de casi la mayoría de peloteros. Pedro Martínez. Tú eras de los que no te perdían los juegos de Pedro. Sí. No, yo... A veces me lo perdía, porque a la luz se iba. Entonces, a Donny, allá en tu barriada, los huaricanos, eres muy querido por la barriada, practicas por allá, me imagino que se sienten orgullosos, porque tienen ya un jugador oriundo de su zona, que llegó a grandes ligas, y que también pertenece a los Tigres del ISEI. En verdad, me quieren mucho ellos. Ellos me respetan. Ande queda que me ven, me saludan. Es lo mismo cuando uno firma de otro lado, que viene para su gacha a platicar. No es lo mismo. Pero cuando son de ahí mismo, nacido y quedado de ahí mismo, se siente bien. Ok. Y a Donny Medina, ¿qué tipo de música le gusta escuchar? Tiene un flow como que te gusta el reggaetón y el asunto. A mí me gusta también, por si acaso. No. A mí me gusta mi bachata, mi merengue, mi típico. Yo soy, yo soy, yo escucho todo. Yo no tengo música preferida. Yo escucho todo. Ok. Y en el tiempo libre, ¿qué le gusta hacer a Donny Medina? En verdad, si no tengo nada que hacer, me gusta hacer todo. ¿No tienes hobby? ¿Hobby no tienes? Oh, jugar PlayStation. Es el hobby mío. Tú sabes que yo también me doy mi PlayStation de vez en cuando. Yo tengo el mío desde hace tiempo. Y me gusta botar el estrés. Eso es bueno. Y jugar. Jugar ahí. De hecho, es bastante... Te ayuda a desestresarte. Eso es bastante importante. Entonces, a Donny, me gustaría que le envíes un mensaje a toda esa fanaticada de los Tigres del ISEI que te sigue fielmente y que quiere verte pronto lanzar con el equipo de los Tigres del ISEI a aportar a la Corona 23. Oh, que nos apoyen. Que nos sigan los juegos cada día. Este año vamos por la norma 23, si Dios quiere. Con Dios mediante, así será. Y esperamos verte a partir de... En varias semanas ya, a partir del 19 de este mes, para poder compartir un poquito más. ¿Quién dice? Una semana. Una semana, como quien dice. Una semana es el guito, como quien dice. Y así poder ya verte en plena acción y aportar al equipo de los Tigres del ISEI. Gracias de nuevo, a Donny. Muchos éxitos. Que Dios te bendiga. Y que puedas mantenerte y crear una buena carrera longeva en el béisbol de las grandes ligas. Muchas gracias, Novo. Gracias a ti, señores. Será hasta una nueva entrevista azul. Hasta la próxima. Ustedes, no se muevan. Bye, bye. Bye.